Estamos con este público tan, voy a decir la palabra tan chingón Quiero decirles que Monterrey es una de las ciudades, la ciudad favorita de México Es una cosa, desde los inicios de nuestra carrera nos adoptaron Es más, desde Sombrero Verde, la primera banda que tuvimos ya los Reyes nos estaban empujando Veníamos muchísimo desde Guadalajara a veces nuestra camionetita Kombi Y ahí venía poco a poco, tocamos prácticamente en todos lados Y ahora volvemos muchos años y seguimos aquí divirtiéndonos, gozándola Así es que esta noche le vamos a echar, como dicen los religios Le vamos a echar a la parrilla toda la carne del asador Y vamos a movernos un poquito, a mover el trasero Esta es una canción que hicimos con Carlos Santana, se llama Corazón Espinado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!